Más de 30 niños fallecieron calcinados, un autobús que transportaba entre 40 y 50 personas a un evento religioso, de 1990 a 1999 se reportó la desaparición de por lo menos 140 pequeños en diversos lugares de Colombia. ¡Gracias! Un pequeño niño que está en la noticia Ahora es un survivor de esta tragedia Un pequeño niño que está en la noticia Es una vida real Un pequeño niño que está en la noticia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!